No entiendo por qué tu papá dice esas cosas, y menos entiendo que tú se las puedes creer. Tampoco me conoces, ¿eh? ¿No es cierto, mamá? ¿No le has puesto al cuerno a mi papá? Daniel, ¿con quién? ¿Con quién? No puedo creer. Lo único que quiero es trabajar. Quiero ayudar con los gastos en la casa, tener dinero para ayudar a mi madre, para... para crecer. Entendí que necesitaba un cambio y decidí hacerlo. Cristina está dispuesta a apoyarme, a ayudarme. Yo no entiendo por qué ustedes no están dispuestos a hacerlo. Perdóname, mamá. No puedo creer que todo lo que yo haga esté mal. Todo les parece mal. Dime cuándo les he dado un motivo para que me juzguen. Dime uno. Mi papá está muy nervioso. Trata de entenderlo. Puso toda su vida en la empresa. Y ahora los problemas que tiene son muy fuertes. Sí, yo sé. Y por lo mismo estoy tratando de hacer algo para ayudar. Pero tampoco es justo que se desquite conmigo, ni que esté tratando de ponerlos a ustedes en mi contra, inventando cosas. Perdóname, mamá, pero por lo que escuché... ¿Qué escuchaste, eh? ¿Qué escuchaste, Daniel? No, mamá, pero... lo que no me gusta es que se la pasen todo el tiempo peleando. ¿Y tú crees que a mí sí? Daniel escuchó lo que me dijiste. Qué bueno. No. Fíjate que no, no es nada de qué bueno. A mis hijos no los vas a poner en mi contra. Mañana corres a Petra y te encargas de todo en la casa, ¿oíste? Con todo gusto yo la corro. Pero entonces vas tú a tener que lavar, planchar. Ya va siendo hora de que te enteres que yo no soy tu sueliente. Soy tu esposa. A mí no me hables así. Tú tampoco me hablas a mí así. No te hablas así. Cuando el viento se llevaba mi nube hacia el sur, Tierra adentro, con el corazón roto, buscabas y gafas. Y el destino te empujaba hacia el mar. En sentido contrario, alejaba, alejaba tu amor y mi amor. Si en mi mundo, anochecerá tuyo, sale el sol, que me alumbra día a día la esperanza, de volverte a ver, de encontrarte y decirte te amo. Que el saber que tú existes, me ha dado la fuerza, todos estos años. Vivir a desierto, es luchar contra todo si vengo a dudar. Es saber que me amas, pero que en cada paso tú te alejas más. Vivir a desierto, es abrir las alas de frente al vacío, es saber que soy tuya de noche y de día. Vivir a desierto, es abrir las alas de frente al vacío, es saber que soy tuya de noche y de día. No, 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 no. ¿Qué sueñas con los angelitos? ¿Qué sueñas con los angelitos? ¿Qué sueñas con los angelitos? Me dije que ahí me iba al mar, Playto, pero ya no me dijo ni media palabra. Pues hiciste bien al plantártelo. ¿Estás convencido de que todo mi cambio es por qué ando con alguien, tú crees? Esto es increíble. Pues deberías de hacerse la efectiva para que hable por algo. No, 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 al contrario, ahora me voy a esforzar más para salvar mi matrimonio. Cristina, Rogelio no siempre fue un patán, a ti te consta. ¿En algún lugar deben quedar restos del hombre que fue? Y mira, bien o mal, es un buen padre. A su manera, pero sí se preocupa por sus hijos y eso no se lo puedo negar. No sé, Cristina. O sea, pienso que tal vez yo no he puesto lo suficiente de mí para encontrar esa parte. Bueno, ¿y entonces? Ay, gracias, amiga. Pues yo no sé qué le ha entrado a Patricia últimamente, pero no me gusta nada. No, él no sería capaz de engañarte, Cristina. Él no. Pues más le vale, ¿no? Porque el día que lo cachen en una movida, yo sí lo dejo. ¿Serías capaz? No te entiendo, ¿a qué estamos jugando? A ver, por un lado me dices que sí te gustaría a ti tener una aventura, pero no te atreves. ¿Y entonces? Bueno, pues no, no me atrevería, pero ¿por qué no está bien? Pues no, yo lo he visto. Los matrimonios que empiezan a darse esas libertades, pues, pues terminan tronando. Y yo no quiero caer en eso. Sería triste, amiga. Cristina, en todas las relaciones hay crisis. Por eso pienso que Rogelio y yo tenemos chance. Ay, no, 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 no. La crisis entre ustedes ya duró demasiados años. Pues sí, porque ninguno de los dos ha hecho un verdadero esfuerzo para superarla. Acepta la realidad, Paula. Ya no hay amor entre ustedes. ¿Qué van a superar? Son 22 años de matrimonio. ¿De verdad te parecen poca cosa para tratar de rescatarlos? Perdóname, Paula, pero tú no lo has dejado por comodidad. Te asusta no tener la seguridad material que tu marido te da. ¿Es así? Pues sí, tal vez tenés razón, pero no es lo único. Son 22 años de mi vida invertidos en esa relación. Cristina es una vida entera. Tú estás hecha de otra manera. Tú puedes decirlo porque tú estás parada en otro lugar. Tú has construido un proyecto de vida independientemente de tu marido. Yo no. Llevas años trabajando. Pero para alguien que empieza no es tan sencillo como parece, tengo mucho miedo. Tengo miedo. Y aparte están mis hijos. Pero tus hijos ya son mayores de edad, amiga. Sí, pero eso no significa que no nos necesiten a los dos. Daniel está mal. Tú sabes que está mal. Sí. Y yo ya no quiero... Pues no quiero... meter más problemas. Yo ya no quiero que sufra por mi culpa. Nos casamos enamorados. Te casaste porque estabas embarazada. Y saliste con él para olvidar a Alejandro. No, bueno, tampoco. No es el único motivo, Cristina. Ya llevábamos una buena relación. Nos divertíamos mucho cuando estábamos juntos. Me hacía reír mucho. Bueno, ya para mí era un hombre sote. Me sentía protegida. Me daba seguridad. ¿No sería que esa protección que buscabas en él era la de tu papá que perdiste, más bien? Sí, puede ser. Pero no nos queríamos. Yo no veo que tiene de malo querer recuperar algo de eso. El amor de tu vida fue Alejandro. Rogelio solo ha sido la peor de tus pesadillas. Hoy mismo le llevo los documentos a mi cliente. Sí. Muchas gracias. ¿Qué pasó? ¿Aceptaron la oferta del licenciado Chico ya? ¡Qué bueno! ¡Ay, qué suerte, amiga! ¡Ay, pues quiero mi parte! Sí, claro que sí. Bueno, me voy a tomar una foto porque ya me voy porque quiero ponerle a los, así como le ponen Estados Unidos a los anuncios, la foto de, ya sabes, y con tarjetas y todo. ¡Ay, qué buena idea! Yo no sé si va a funcionar, pero yo he visto que así le hacen en las películas, ¿no? Sí, sí se ve bien. Ay, amiga, tengo muchas ganas. Después me toca pasar a ver a mi Santa Madre. ¡Suerte, suerte! Te quiero. Te quiero. Oye, y me he podido hablar con Sonia para preguntarle cómo va eso, pero me imagino que es un besado. No, bueno, es una bomba. ¿Te imaginas a Sonia y la Santa Madre? No, bueno. Te quiero. Yo a ti, hermosa. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo lo oyes? Rogelio estuvo aquí y le pidió a tu Santa Madre que regresara a tu casa. ¿Y eso? Es lo que quería, ¿no? Pues ya está. Hoy se regresa con nosotros. Me está esperando en el coche. Ahorita mismo la llevo para allá. Es que no me lo puedo creer. Es para que veas. Luego dices que no te doy gusto en nada. De veras, gracias, Rogelio. Esto no te lo puedo pagar con nada. Y ya me había contado Paula que se encontró contigo. Está muy contenta. Sí, pues me la encontré en el edificio donde tengo mis oficinas y me dijo que su hijo trabajaba ahí. Pues ahí te va. Es tu empleado. Se llama Daniel y lo acabas de contratar. Ya, ya, ya estoy hilando. Entonces quiere decir que... Su hija es... Novia de tu hijo, Alejandro. Qué pequeño el mundo. Tremendo. Voy a comer a mi casa y luego paso para la oficina. Pues no vayas a dejar de ir porque... Tengo mucho que contarte, Pau. Estoy tomándome un café con alguien que te quiere saludar. ¿Con quién? Conmigo. Vivirá despierto. Es luchar contra todos y tengo tu paz.